...también importante este programa. Por eso los quiero recibir a cada uno como se merecen, porque fueron protagonistas de Gran Hermano. Señores, los hermanitos, pasan al estudio. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, acá están. Cada uno de ellos fue parte fundamental de este programa. En algún momento cada uno fue protagonista. En algún momento me hicieron renear. En algún momento alguno tuvo que salir. Otros volvieron a entrar. Chicos, gracias de verdad. Ustedes ya son parte de la historia de Gran Hermano. Un aplauso enorme para uno de ustedes. Bueno, acá ya están sintiendo el clima de final. Este es el clima de final de Gran Hermano. Este es el monstruo. Siempre lo llaman así. Gran Hermano es un monstruo. Y lo estás viendo desde las entrañas. Así se está armando. Y voy a...